Mi amor, escucha esta canción y perdóname Ya será Quisiera remediarlo todo con algún te amo pero no será Será que mi culpabilidad y mis malos tratos también se cansaron De hacerme creer que tenía razón cuando te partí en dos el corazón Cómo remediar esta situación si ya perdí la cuenta de todas las veces que te pedí perdón Y ahora quiero cambiar pero el sol se ha metido Solo quedan segundos, unos cuantos segundos Para convencerte que cualquiera se equivoca Y solamente te pido no me cierres la boca y me des un segundo más Para justificar y para demostrar Que no vuelve a pasar Perdóname, perdóname Te doy de garantía mi vida pero tienes que creer que esto ha sido un error Y que quiero cambiarlo, juro por tu amor Que yo nunca antes me sentí tan peor como ahora Que siento que ya te perdí por lo que más quieras Quédate a dormir La cama es muy grande, la noche es muy fría Mis ojos sensibles y voy a llorarte por equivocarme Te pido perdón Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Te doy de garantía mi vida pero tienes que creer que esto ha sido un error Y que quiero cambiarlo, juro por tu amor Porque yo nunca antes me sentí tan peor como ahora Que siento que ya te perdí por lo que más quieras Quédate a dormir La cama es muy grande, la noche es muy fría Mis ojos sensibles y voy a llorarte por equivocarme Perdóname, 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 perd El tiempo se acaba, que el tiempo se agota Perdón 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 Gracias por ver el video